Lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después, si pones de tu parte. Eso es lo más importante. Solo te pido unos minutos de tu tiempo. Cierra las otras pestañas, pon el móvil en silencio y acompáñame hasta el final de este video. Este video trata sobre la vibración, pero, curiosamente, no voy a hablar de vibración como los demás lo hacen. Vamos a darle un giro diferente, así que te invito a no tratar de darle sentido inmediato a lo que estoy por decir. No te preocupes si al principio no todo encaja. Como siempre, esto es una conversación entre nosotros, algo más fluido. Vamos a aprender juntos. La vibración, ¿por qué tanta gente habla de esto? Hoy en día, hay muchísima información acerca de la vibración. Te metes a internet, y lo primero que ves son artículos, videos, publicaciones en redes sociales que te hablan de vibrar alto o elevar tu frecuencia. Y claro, todo eso puede sonar muy bien, pero es probable que te preguntes, si ya hay tanta información sobre el tema, ¿por qué debo seguir escuchando sobre esto? Te lo diré claramente. Existen diferentes formas de presentar la información, y no todas son útiles. Algunos te llenan de tecnicismos, que si la frecuencia de tal número, que si la antena, que si el campo energético. Y no está mal, pero al final terminas más confundido que cuando empezaste. Otros se van al otro extremo y se pierden en ideas fantasiosas, como si vibrar alto fuera algo mágico que solo sucede cuando alineas planetas en tu carta astral. Pero eso no es lo que quiero mostrarte hoy. Aquí mi objetivo es simplificar al máximo. Porque vibrar alto no necesita ser algo complicado ni inalcanzable. No voy a llenarte de conceptos difíciles ni te voy a decir que necesitas ser un experto para hacerlo. La verdad es que la vibración es algo mucho más cercano, mucho más personal. Y lo más importante, está completamente bajo tu control. ¿Qué es realmente vibrar alto? Voy a comenzar por lo más básico. La vibración, según muchos expertos, es la energía que compone absolutamente todo en el universo. Desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más distantes, todo vibra. Nosotros, como seres humanos, también vibramos. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluso nuestras acciones están conectadas a esta vibración. Cuando vibramos alto, nos sentimos bien. Cuando vibramos bajo, nos sentimos mal. Así de sencillo. Pero claro, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo controlar mi vibración? ¿Cómo puedo asegurarme de que esté siempre alta para atraer lo que quiero? Porque si has escuchado algo sobre el tema, sabrás que se nos dice que para atraer lo que deseas, necesitas vibrar alto. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica, puede ser bastante frustrante. Y aquí quiero detenerme un momento para desmitificar este concepto. No necesitas vibrar alto todo el tiempo para atraer cosas buenas a tu vida. De hecho, es casi imposible estar vibrando alto todo el tiempo. Somos seres humanos, y nuestras emociones fluctúan constantemente. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. Y eso está bien. Vibrar no es complicado, es emocional. Aquí es donde quiero que cambies un poco tu enfoque. Vibrar alto no es una fórmula matemática ni un concepto místico que solo unos pocos iluminados pueden alcanzar. Vibrar alto es simplemente sentirte bien. Punto. Es así de fácil. No necesitas que un gurú venga a enseñarte cómo sentirte bien, ya sabes cómo hacerlo. Piensa en un momento en el que realmente te hayas sentido bien, pleno, en paz. Ese es el estado que muchos llaman vibrar alto. Y no es algo que ocurra solo en situaciones extraordinarias. Puedes aprender a cultivar esa sensación en tu día a día, incluso en los momentos más simples. Emociones positivas y negativas, el verdadero sentido de la vibración. Hablemos un poco más sobre este concepto. Si vibrar alto es sentirte bien, entonces vibrar bajo es sentirte mal, ¿cierto? Correcto. Pero aquí hay algo interesante. Muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo vibrando bajo. ¿Qué significa esto? Que nos sentimos frustrados, estresados, insatisfechos, incluso deprimidos. Y lo más preocupante es que el universo sigue respondiendo a esa vibración. Lo que significa que, si estamos constantemente sintiéndonos mal, vamos a seguir atrayendo situaciones que nos hagan sentir peor. Es un círculo vicioso del que es difícil salir, a menos que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Es por eso que este tema es tan importante. Porque, aunque no te des cuenta, siempre estás vibrando. Siempre estás proyectando una energía, una emoción hacia el mundo. Y el universo responde a eso, ya sea bueno o malo. Entonces, si quieres cambiar lo que atraes, si quieres que tu vida mejore, no necesitas volverte un experto en frecuencias ni en energía. Solo necesitas aprender a sentirte bien más a menudo. El error de buscar la felicidad afuera. Aquí es donde muchos se equivocan, y yo mismo caí en este error durante mucho tiempo. Creemos que la felicidad, la paz, o el bienestar están allá afuera, en alguna cosa, persona o situación que aún no tenemos. Nos decimos, cuando consiga ese trabajo, entonces seré feliz. Cuando tenga una pareja que me quiera, entonces estaré en paz. Cuando gane más dinero, entonces podré relajarme. Pero eso, amigos, es un error. La verdadera vibración no viene de fuera, viene de dentro. Si sigues buscando la felicidad en cosas externas, te garantizo que seguirás persiguiéndola por el resto de tu vida. Porque una vez que consigas ese trabajo, ese dinero, o esa pareja, tu mente simplemente encontrará otra cosa en la que enfocarse. Y así, nunca estarás realmente en paz. Como pasé de estar perdido a encontrar mi vibración. Déjenme contarles una pequeña historia personal. Hubo una etapa en mi vida en la que sentía que todo estaba en pausa. No tenía grandes sueños ni metas claras. Estaba atrapado en una rutina, trabajando en una oficina que no me inspiraba, rodeado de personas con las que no conectaba. Y poco a poco, fui perdiendo la motivación. Mi vida no era mala, pero tampoco era emocionante. Simplemente, existía. Fue entonces cuando comencé a investigar más sobre la espiritualidad, la ley de la atracción, y, por supuesto, la vibración. Me obsesioné con estos temas, buscando desesperadamente una respuesta que me ayudara a salir de la rutina. Empecé a leer libros, a ver documentales, a seguir a gurús en redes sociales. Y todos decían lo mismo, tienes que vibrar alto para atraer lo que deseas. Pero, después de meses de intentar vibrar alto, me di cuenta de algo importante, no era feliz. A pesar de todos mis esfuerzos, seguía sintiéndome vacío. Fue entonces cuando entendí algo crucial, no basta con desear algo, no basta con vibrar alto de vez en cuando. Tienes que alinear tus deseos con lo que realmente sientes. El poder de cambiar está en tus manos. Entonces, decidí hacer algo diferente. En lugar de intentar cambiar el mundo a mi alrededor, me propuse cambiarme a mí mismo. Comencé por aceptar que no podía controlar todo lo que ocurría en mi vida. Había cosas que estaban fuera de mi control, y eso estaba bien. Lo que sí podía controlar eran mis pensamientos, mis emociones y mi perspectiva. Fue en ese momento cuando comencé a sentirme mejor. No porque mi vida hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque yo había cambiado. Mi vibración comenzó a elevarse no porque estuviera forzándome a estar feliz todo el tiempo, sino porque había aprendido a estar en paz con lo que era y con lo que tenía. ¿Qué significa vibrar alto en la práctica? En este punto, puede que te estés preguntando, ¿y cómo aplico todo esto a mi vida? ¿Cómo puedo comenzar a vibrar alto de una manera práctica? Aquí es donde quiero darte algunas claves que te pueden ayudar a transformar tu vibración de una manera sencilla, sin complicaciones. Agradece lo que ya tienes, la gratitud es una de las formas más poderosas de elevar tu vibración. Cuando comienzas a enfocarte en las cosas buenas que ya tienes en tu vida, por pequeñas que sean, tu energía cambia. No se trata de ignorar lo que no te gusta, sino de darle más atención a lo que sí te gusta. Cuida tus pensamientos, tus pensamientos son los que determinan tus emociones, y tus emociones son las que determinan tu vibración. Si constantemente te enfocas en lo negativo, en lo que no tienes o en lo que te falta, estarás vibrando bajo. Pero si cambias el enfoque y comienzas a pensar en lo que puedes lograr, en lo que te motiva, tu vibración empezará a elevarse. Rodeate de energía positiva, la gente con la que pasas tiempo influye en tu vibración. Si estás rodeado de personas negativas, es probable que te sientas arrastrado hacia su energía. Intenta rodearte de personas que te inspiren, que te motiven, que te hagan sentir bien. Haz algo que te guste todos los días, no importa que tan ocupado estés, trata de dedicar al menos unos minutos al día a hacer algo que realmente disfrutes. Puede ser algo tan simple como leer un libro, salir a caminar, o tomar una taza de café en silencio. Estas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en tu vibración. Sé consciente de tu cuerpo, tus emociones y tu vibración también están conectadas con tu cuerpo. Si pasas todo el día sentado en una mala postura, o si no te mueves lo suficiente, es probable que tu energía se estanque. Moverte, estirarte, hacer ejercicio, puede ayudarte a liberar energía negativa y elevar tu vibración. El poder de tomar acción. Hablamos en la primera parte sobre cómo sentirnos bien con lo que somos y con lo que tenemos es la base para vibrar alto. Sin embargo, eso no significa quedarnos sentados esperando que las cosas simplemente cambien. Es un error común pensar que, solo con desear algo o pensar de manera positiva, automáticamente todo mejorará. Y aquí quiero ser claro, el pensamiento positivo es solo una parte del proceso. Lo que realmente marca la diferencia es la acción. Porque puedes estar vibrando alto todo el día, sintiéndote increíble, pero si no tomas decisiones conscientes, si no te mueves hacia tus metas, el universo no tendrá con qué trabajar. Es como sembrar una semilla sin regarla, esperando que algún día crezca por sí sola. No funciona así. Voy a contarte cómo, después de comprender este principio, empecé a ver cambios reales en mi vida. Porque sí, amigos, mi vida no cambió solo porque me sentí bien de repente. Cambió porque comencé a actuar en consecuencia con esa nueva vibración. Mi historia, pasando de la teoría a la práctica. Cuando estaba atrapado en esa rutina de la que les hablé antes, comencé a investigar sobre la ley de la atracción, la vibración, y todas esas ideas espirituales que ahora se han vuelto tan populares. Me ilusioné, como muchos, con la idea de que solo con desear algo, el universo te lo iba a dar. Pero, después de un año de intentarlo, estaba en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no estaba tomando acción. Mi energía era buena, sí, pero mis acciones no reflejaban esa vibración. El cambio llegó cuando me di cuenta de que debía moverme, debía salir de mi zona de confort. Fue entonces cuando decidí trazar un plan de acción. Y aquí es donde te invito a hacer lo mismo, pon en práctica lo que aprendes. No basta con sentarse a visualizar. Debes hacer que las cosas sucedan. Voy a darte un ejemplo concreto. Como te conté en la primera parte, estaba atrapado en un trabajo que no me llenaba. Pero en lugar de esperar que mágicamente apareciera una nueva oportunidad, decidí que era hora de hacer algo al respecto. Comencé a buscar activamente cómo podría mejorar mi situación. Al principio, mi objetivo era lograr un ascenso, pero el universo tenía otros planes para mí, como veremos más adelante. El universo responde a tu energía y a tus acciones. En la ley de la atracción, muchas veces se habla de cómo el universo responde a lo que tú proyectas, pero rara vez se menciona que esa proyección no es sólo mental o emocional. Es también una cuestión de acción. Si deseas algo, pero tus acciones no están alineadas con ese deseo, es como si estuvieras enviando señales contradictorias. Cuando finalmente me di cuenta de esto, todo cambió. Comencé a moverme, a hacer pequeños cambios que me acercaran a mis metas, y fue entonces cuando las oportunidades comenzaron a aparecer. Pero no de la forma en que yo lo esperaba. Como ya te conté, tenía en mente un ascenso en mi trabajo. Pero, en lugar de eso, un día entró mi jefe a la oficina y presentó a su sobrino, quien ocuparía el puesto al que yo aspiraba. Eso fue un golpe duro. Por unos días, sentí que todo lo que había aprendido sobre la vibración, la ley de la atracción y la energía positiva era puro cuento. Me cuestioné todo. Pero aquí es donde entra una de las lecciones más valiosas que he aprendido. Cuando las cosas no salen como planeas, no es que el universo te esté castigando. Al contrario, puede que te esté mostrando un camino mejor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El verdadero poder del subconsciente. Después de unos días de frustración, empecé a reflexionar. ¿Por qué el universo no me había dado el ascenso que tanto quería? ¿Por qué parecía que me estaba poniendo trabas, en lugar de abrirme las puertas? La respuesta la encontré en algo que había escuchado muchas veces, pero que hasta ese momento no había comprendido del todo, el poder del subconsciente. Aunque yo pensaba que quería ese ascenso, en lo más profundo de mí, sabía que ese no era el camino que realmente deseaba. Mi subconsciente lo sabía antes que yo. Lo que yo realmente anhelaba era tener libertad, tiempo para mí, y la posibilidad de hacer algo que me apasionara de verdad. Y eso no iba a conseguirlo con un ascenso. Entonces, cuando el sobrino de mi jefe apareció en escena, en lugar de verlo como un fracaso, lo vi como una señal. Una señal de que era momento de buscar algo diferente. Y fue en ese momento cuando surgió la idea de trabajar como freelance. Una idea que siempre había estado ahí, pero que nunca me atreví a considerar seriamente. La clave está en escuchar las señales del universo. El universo te envía señales todo el tiempo. Pero a veces estamos tan concentrados en lo que creemos que queremos, que no vemos esas señales. Ese día, cuando el sobrino de mi jefe ocupó el puesto que yo deseaba, lo vi como un obstáculo. Pero luego entendí que era una señal. El universo me estaba diciendo, este no es tu camino, hay algo mejor para ti. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no salen como esperabas? Puede que lo que estés experimentando no sea un obstáculo, sino una señal. Y si aprendes a leer esas señales, tu vida puede cambiar por completo. Ese fue mi caso. Un mes después de ese suceso, decidí renunciar a mi trabajo. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más liberadoras. Y aunque al principio tuve miedo, porque dejar un trabajo estable nunca es fácil, algo dentro de mí me decía que era lo correcto. El poder de la confianza en uno mismo. Aquí es donde quiero hablarte sobre algo que es fundamental para mantener una vibración alta, la confianza en ti mismo. Una vez que tomé la decisión de dejar mi trabajo y empezar a trabajar por mi cuenta, la duda no desapareció de inmediato. Había días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero había algo más fuerte que esa duda, la confianza en que el universo siempre responde a nuestras acciones si están alineadas con lo que realmente deseamos. Al principio, fue difícil. Comenzar de cero nunca es fácil. Pero poco a poco, comencé a ver resultados. Lo más importante es que me sentía bien. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que realmente tenía sentido para mí. Y ese bienestar, esa vibración positiva, comenzó a atraer nuevas oportunidades. No fue magia. No fue un milagro. Fue una combinación de acción consciente y confianza en que el universo, aunque no siempre nos da lo que queremos, siempre nos da lo que necesitamos. El equilibrio entre lo que queremos y lo que necesitamos Una de las lecciones más importantes que he aprendido en este proceso es que, a veces, lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos. Esto puede ser difícil de aceptar, porque estamos acostumbrados a pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero el universo, o tu subconsciente, muchas veces tiene otros planes. Por ejemplo, si en lugar de tomar ese ascenso que tanto deseaba, hubiera continuado en mi trabajo, hoy seguiría atrapado en la misma rutina. Lo que necesitaba no era un ascenso, sino libertad. Y el universo, al no darme lo que quería, me mostró el camino hacia lo que realmente necesitaba. Este es un punto clave que quiero que te lleves hoy. A veces, lo que crees que es un fracaso, en realidad es una puerta que se cierra para que puedas ver otra que se abre. Y la única manera de ver esas oportunidades es mantener una vibración alta, sentirte bien, confiar en ti mismo y en el proceso. Pasos prácticos para elevar tu vibración en el día a día. Ya hemos hablado bastante de conceptos, así que ahora quiero darte algunos pasos prácticos que puedes aplicar a tu vida para empezar a vibrar alto y, lo más importante, mantener esa vibración elevada. Cuida tus mañanas. La forma en que comienzas el día tiene un impacto enorme en tu vibración. Dedica al menos 10 minutos a ti mismo cada mañana. Puedes ser meditando, haciendo ejercicio o simplemente tomando un café en silencio, pero haz algo que te haga sentir bien. Identifica tus pensamientos negativos. Todos tenemos pensamientos negativos, es normal. Pero lo importante es no dejar que se apoderen de ti. Cuando sientas que un pensamiento negativo está afectando tu estado de ánimo, reconoce que está ahí, pero no te enganches con él. Puedes reemplazarlo por un pensamiento más positivo o neutral. Rodéate de personas que te inspiren, la energía de las personas con las que te rodeas influye directamente en tu vibración. Si estás rodeado de personas negativas o tóxicas, será más difícil mantenerte en una vibración alta. Busca personas que te inspiren, que te motiven, que te apoyen. Haz algo que ames cada día, no importa qué tan pequeño sea. Dedica tiempo a algo que realmente te apasione. Cuando hacemos lo que amamos, nuestra vibración se eleva automáticamente. Agradece, siempre, la gratitud es una de las formas más rápidas de elevar tu vibración. Todos los días, antes de acostarte, escribe tres cosas por las que estés agradecido. Verás como poco a poco esto cambia tu perspectiva. Gracias. 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 Gracias.